¡Vamos a verlo bonito! ¡Vamos a verlo bonito! ¡Ven por ahí! ¡Obracita mi arma! El gitano que se aprobé El gitano que se aprobé El gitano que se aprobé El ubicado de la humanidad El cultivo que se descuida Y de secuencia la quinta Y Maríos ha puesto al sol caracol Y mirando de frente a esta cámara A su verano va a ser tú A Jesús que está pa' Te va a encudar cámara Tu maríos ha puesto al sol caracol Y mirando de frente a esta cámara A su verano va a ser tú A Jesús que está pa' Te va a encudar cámara ¡Yale! ¡Yale! ¡Ale, gracias a la mujer! ¡Hueyes, el papá! ¡Ven por ahí! ¡Ale! ¡Ale, gracias a la amiga! ¡Ale, gracias a la amiga! El que quiera vivir tranquilo, el que quiera vivir tranquilo, el que quiera vivir tranquilo, un punto medio ganado, aunque no tiene cualquier cosa, allá es el mundo que no ha anotado. El cariño se ha puesto al sol de aracol, mirando de frente se llamará, a su verano va a ser tú, hay en su que si vas no te va a ir con una cámara. El cariño se ha puesto al sol de aracol, mirando de frente se llamará, a su verano va a ser tú, hay en su que si vas no te va a ir con una cámara. ¡Vamos, cariño, papita! ¡Vamos, cariño! ¡Eso ya! ¡Viva viola! ¡Ya! ¡Viva viola! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Ajú! ¡Ajú! ¡Ajú!